¿Qué difícil es vivir así sin un poquitito de tu amor? Sin una caricia tuya, sin un gesto de pasión Poco, poco aquí todo murió, yo no sé qué fue lo que pasó Sé que te extraño aquí Hoy mi vida se vistió de gris, de repente me sentí morir Cada cosa no tiene sentido si no estás aquí Creo que yo no te supe amar, creo que no te supe escuchar Pero te amo a ti No, no puedo olvidarte mi amor No, no quiero creer que esto se terminó Ven, déjame sentirte y amarte por última vez Dime después, adiós No me sirve de nada llorar, pues ya no lo puedo remediar No me daba cuenta que en silencio el día oscureció Hoy quisiera poder despertar De esta pesadilla sin final, quiero que salga Esto Ya no puedo continuar así El mirarte, el mirarte, el mirarte me hace tan feliz No, no puedo olvidarte mi amor No, no quiero creer que esto se terminó Ven, no, no quiero creer que esto se terminó Ven, déjame sentirte y amarte por última vez Ven, déjame sentirte y amarte por última vez Dime después Adiós No, no quiero creer que esto se terminó Gracias por ver el video